¡Mira Hanna! ¡Algo sucede! ¡Wow! Te dije que funcionaría, Quaisar. ¡Oigan! ¿Qué onda, chicas? ¡Smarmo! ¡Skagi! ¡Vengan a ver esto! ¡Va a aparecer! ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a reaccionar un nuevo episodio de Star vs. las Fuerzas del Mal. Un episodio muy bonito y muy hermoso sobre la vida de Ludo y la familia que tuvo. Bueno, la familia que tiene, ¿no? Es por eso que no olviden suscribirse y ejercer fantástico, suculento, delicioso y grosor, hermoso like. Y recuerden, sigan viendo. Pues bueno, demón, es de fantástico. ¿Y qué carajos está pasando en este episodio? ¿What the fuck? ¿Qué está pasando? ¿Es un multiverso diferente? ¿Qué va a aparecer? ¡Nob, Nob! ¡Al fin regresaste! Este es Ludo, obviamente. Ah, esa explosión sí que afectó mucho tu rostro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sorpresa! ¿What the fuck? ¿Un pez y un cangrejo? Ok, este es otro multiverso, ¿verdad? Porque yo que recuerde... No era así, ¿eh? ¡Ludo! Y Star no era... No voy a decir esa palabra porque es muy funable, pero Star no era esa persona. Y Marco tampoco estaba saliendo con un robot que yo recuerdo. ¿Me extrañaste, princesa? ¡Dame esa varita! ¿Qué, qué, qué, qué varita? Eh, creo que quisiste decir campana. ¿Campana? ¿Acaso dije varita? ¡Quise decir campana! ¡Yo nunca te daré mi campana mágica! ¡Ni sobre la tumba de smarmo, oyes! ¡Ey, qué te pasa, Quasar! Mi héroe... ¡Excelente, pez volador! ¡Vuelame hasta la varita! ¡Campana! ¡Campana! ¡Quise decir campana! No, Ludo, sin duda dijiste varita. ¿What the fuck? ¿Glosaric? ¿Versión chica? Oh, tiene tres... Tiene tres... Tres buenas personalidades. Y esto es una campana. ¡Muy bien, muy bien! ¡Vuelame hacia aquí en este instante! ¿Qué sucede? ¡Espera! Bueno, hola, hola. ¡Creo que decías adiós! ¡Muy buena cuenta! ¡No! ¡Espera! ¡Por favor, denme piedad! ¡Yo te tendría piedad! ¡Elevato! Ah, sí, es otro multiverso, ¿eh? Es un universo diferente donde estar... En vez de varita, tiene una maldita campana. Curioso. Y este es otro Ludo. Bueno, aquí otra vez. Luego de todo el trabajo que hice en mí, regresé al mismo patrón de siempre de desear objetos mágicos sin poder atraparlos. ¡Uh! ¡Los dos Ludos se van a encontrar! Un ejército de ludos... Bueno, aunque serían inservibles. Sinceramente. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esa varita es lo único que me importa, acaso? ¡Ludo! ¿Tenis? ¡Tenis! ¡Oh, cómo te extrañé, hermano querido! ¡Y mira quiénes están aquí! ¡Araña! ¡Oh, cuánta alegría me da verte! Y... Y tú, eh... ¿Quién quiera que seas? ¿Qué están haciendo aquí, eh? Vinimos a darte una sorpresa, pero no estabas. ¿Qué estuviste haciendo? ¡A la verga! Ok, creo que ya entiendo, ¿eh? Ludo... O sea, el Ludo que siempre conocemos... Está viajando por otros universos para conseguir sus varitas. Pero ya saben, tienen otras formas, ¿no? ¿Pero cómo carajos descubrió cómo viajar por mundos diferentes? Oh, eso no tiene importancia porque ya me cansé de todo esto. Lo importante es que estás aquí y estoy sorprendido. Bueno, en realidad tengo más sorpresas. ¡Qué emocionante! Voy a espiar, voy a espiar. No, 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 debería. ¿Tenis, puedo quitarme la venda de los ojos? Te la pusiste tú solo. ¡Oh, ya no puedo esperar más! ¡Sorpresa! ¿Tu castillo? ¿El castillo avariú? Me fui de casa. Invertí mis ahorros y compré nuestro antiguo castillo. Aquí tengo la escritura. Denis, me iré de aquí ahora. ¿Por qué? He querido dejar mi pasado atrás y este castillo no hace más que recordármelo. Araña, vámonos ahora de aquí. Sé que hay muchos malos recuerdos aquí, pero quiero crear nuevos. ¿Por qué no los creamos tú y yo juntos? Oh, nada mal, eh, nada mal. Genial. Por ti. ¡Genial! ¡A reconstruir nuestro hogar! ¡Oh, wow! ¿Recuerdas qué había aquí? En realidad, no tenía un nombre especial, pero esta era mi sala de planes. El primer plan para robar la varita nació en esta sala. Ese sí que fue un gran día. Ludo, ¿y allí qué había? ¡Oh, esta era mi habitación! Aquí es donde tenía hermosos sueños en los que atrapaban la varita. Pero no, eso fue hace mucho tiempo. ¡Oye, lo encontré! ¡Esto te va a encantar! ¡Oh, la silla! ¡Tarán! ¿Ah, qué? ¡Es tu trono! ¿Y? Técnicamente es una silla giratoria. Bueno, adelante. Toma asiento. ¡Oh, no! Gracias. ¡Vamos, Ludo! Ah, prefiero que no. ¡Es súper cómoda! Se nota, eh, se nota. Bueno, creo que vi un cien pies corriendo por ahí, pero peligroso no creo que sea. ¿Puedo decir que no y que dejes de insistirme? Me tomé el trabajo de armarla. ¡Para ti, Ludo! Mínimo, súbete, ¿no, Ludo? Bueno, yo supongo que sentarme unos segundos no me hará daño. Muy bien, bueno, tan solo apoyaré mis huesillos en el cojíncillo. ¡Oh, qué cómodo está! ¿Y? ¿Qué te parece? Se siente mejor de lo que me gustaría. Muy bien, los trabajadores llegarán ahora. ¿Qué trabajadores? ¡Aquí estamos, jefe! ¡A la madre! Los antiguos sirvientes de Ludo. ¡Oh, no! He contratado algunos monstruos locales para ayudarte. Considéralos tus secuaces. Sí, como en los viejos tiempos, jefe. Muy bien, iré rápido al mercado maíz por herramientas. No reconstruyan el palacio sin mí. Oiga, jefe, se siente extraño, ¿verdad? ¿Nosotros juntos? ¡Ya cállate y pon esa cosa en el rincón! Sí, ese es el jefe que conozco. ¡Oh, perfecto! ¡Jefe, mire lo que encontré! Su mini abre portales. ¿Recuerda cuando intentamos robar la varita con esto? No, no recuerdo ninguna varita. Vamos, jefe, no puede olvidar la varita. Sí, ¿no es por eso que volvimos? ¿Para recuperar la varita de Eclipsa? ¿E-Eclipsa tiene la varita? Pensé que estaba muerta. ¿Saben? Apuesto a que el jefe logra que Eclipsa se enamore de él y se gana la varita casándose con ella. Bueno, si Eclipsa se pudo enamorar de un maldito monstruo de no sé cuántos metros, Ludo creo que puede ser mejor potencial para ella. Sí, no es mamada, se lo digo de verdad. ¿Soltero? Ella también, es obvio. ¡Una boda! ¡Una boda! No hay forma de que haga eso. No, el jefe irrumpirá en el templo de los monstruos y robará la varita a la fuerza. ¿Está en el templo de los monstruos? Conozco ese lugar como la palma de mi mano. Te lo digo, la tomaremos por la fuerza. No, que sea a través del matrimonio, del compromiso. Sí, ases... Ludo va a volver a hacer lo que... en un inicio... Es como el que va a robar la varita. No torpes, no lo haré así. Voy a sacrificarlos como distracción. Y mientras los guardias estén entretenidos con ustedes, iré a su cuarto. La inhabilitaré mientras tu arma y recuperaré lo que siempre fue mío. ¡La varita! Ludo, solo me fui por cinco minutos y estás haciendo planes a mis espaldas. Bueno, ¿y qué esperabas? He intentado cambiar, pero no. Teníamos que reconstruir el castillo. Bueno, ¿sabes qué? ¡Desesto este castillo! No se trata del castillo. ¡Eres tú! Deberías irte de aquí, Ludo. ¿Tenis? Disculpen, lamento interrumpir este momento emotivo, pero creo que todos deben irse. ¿Quién rayos es ese? Eh, es el varón que me vendió el castillo, pero no sé muy bien de qué está hablando. Bueno, ¿Quién es un maldito estafador? Es una rata. Quizás no fui muy claro. ¿Reconoces este contrato que firmaste? Quizás puedas decirme qué dice esta línea aquí. En realidad no creo que pueda sin usar mis lentes. Bueno, eso es curioso. ¿Por qué no llevabas lentes el día en que lo firmaste? ¡Denis! ¿No llevabas lentes el día en que firmaste este contrato tan importante? ¡Es que no me veo lindo! ¿Por qué no lees aquí, pequeñín? Yo, quien suscribe por la presente, renuncio a todo mi dinero y prometo reconstruir la propiedad según sus especificaciones anteriores y tras la terminación, acepto ceder los derechos de propiedad sobredicho bien al propietario anterior. Terramarón tercero firmado, Deni. No me jodas. ¡Denis! Le cediste toda la fortuna de la familia y nuestro hogar ancestral a esta... rata. No lo sabía. Creo que nunca pensé que me iba a engañar. Siempre espero lo mejor de la gente. Bueno, a ver cómo te va con eso. Lo mejor de la gente. Tiene razón. Intento vivir una vida honesta, pero veo que este es un mundo deshonesto. ¡Denis! ¡Intento cambiar! Bueno, quizá no necesites cambiar. ¡Adelante! ¡Sigue planeando! ¡Roba la varita! ¡Ya veo que es lo único en este mundo que te importa! ¡Oh! ¿Y ahora qué vamos a hacer, jefe? ¡Voy a recuperar todo mi imperio! ¡Uh! Se viene la tercera vuelta de Ludo, ¿eh? ¿Esto va a ser a pecar? No, la segunda nomás todavía sería. Sí, sí, sí. No, la... No sé si es la segunda o la tercera. Ya perdí cuenta. Debes estar preguntando... Al regreso de Ludo. Para recuperar la varita de... Bueno, ya ni siquiera es de estar de Eclipsa. ...dándote quién soy yo. Así que me presentaré. Yo conduje una guerra contra los Butterfly durante años. Convertí en cenizas el libro mágico de hechizos. Me fusioné con la religia más poderosa de la existencia. Y reuní un ejército enorme para conquistar esta tierra miserable. ¡Soy Ludo! ¡Avarios! ¡Y tú tienes mi varita! ¿De qué estás hablando? Yo no tengo ninguna varita. ¡Oh! Lo siento. Quiero la escritura de nuestro castillo. ¡Upsi! ¡Están todos locos! No. Solo adoro a mi hermano. Ludo contra Eclipsa. No lo sé. No lo sé. Tal vez Ludo le dé un poquito de pelea. Porque la anterior, en realidad, Ludo no era el que estaba detrás de los planes. Sino era Tuffy. Era un maldito psicópata recontra diabólico. Que todo lo que hizo era para recuperar su maldito dedo. Eso sí que es de psicópatas. Ahora le toca la pelea a Papi Ludo. Pero hago dos mauras para poder protegerlo. ¿Dónde estoy? Quítate la venda de los ojos. ¿Sorpresa? Espera. ¿Yudo? ¿Dudo? ¿Dudo? ¿Judo? ¿Mudo? Los hermanos de Ludo. ¿Dudo? ¿Fludo? ¿Sudo? ¿Ya está me... ¿Sudo? ¡Menudo! ¿Pero y el varón? ¿La escritura? Digamos que está en un lugar mejor. Ahora. No preguntemos dónde. Piensa rápido. Este ya no es el castillo de nuestros padres. Es nuestro. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¡Yujuuu! ¡Lo logré! ¡Lo logramos! No. Me gustó. Me gustó el primer episodio. ¿Pero eso significa que Ludo va a volver a intentar recuperar la varita de Eclipsa? Es que se me hace rarito la varita de Star... Bueno. Lo más triste es que ya se acerca el final, ¿eh? Así que... ¿Cómo terminaba todo esto? Mientras tanto, la reina Moon disfrutando de la vida, ¿cómo no? De vida de jubilada. Hola, cariño. Ok. Hay más gente, al parecer, en el lugar donde viven. Es que va a ser su propio castillo, ¿eh? Ya me estoy viendo esto. Es que... ¡A la madre! Son muchísimos, ¿eh? Primero comienza con el pueblo, después su propio castillo y su propio reinado. ¡Mi nariz! ¡Devuélveme eso! ¡No! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Oye, esto es mío! ¡Es el río de todos! Para que sepas, yo lavo la ropa los jueves. ¡Nunca acordamos eso! ¿Qué sucede aquí? Carl está ensuciando el río con su ropa asquerosa cuando sabe que es mi día de lavado. El agua es libre, mujer. ¡No cuando la llenas con la mugre de tu ropa interior! ¡El agua es para la ropa! Moon, ¿puedes usar tu magia para hacer más agua? Tengo una idea mejor. Esta tabla indica el turno de cada uno para lavar la ropa. Así no habrá ninguna confusión. Gracias, Moon. Eres la mejor en encontrar soluciones. No, bien. Estoy segura de que son perfectamente capaces... Toda vez que teníamos problemas con la aldea de monstruos, Eclipsa decía... ¡Acéptenlos o olvídenlos! ¿En serio? ¿Decía eso? Bueno... Es que se los dije, Eclipsa no sirve para ser reina. O tendrá que tener... O tendrá que pasar por mucho tiempo para que consiga hacer eso, ¿eh? No. En realidad, nunca hablamos con ella de nada. ¡Pero por qué lo haríamos! Sí, todos saben que solo le importan sus queridos monstruos. Tú eres diferente. Esto es mucho mejor que vivir en Nueva Monstruotón. O en las ruinas del castillo Butterfly. Oí que es un lugar muy peligroso hoy en día. ¿Qué habrá pasado con su castillo, no? Bueno, si no hay otra cosa en la que pueda ayudar. Jeremías y yo tenemos el mismo abrigo y él lo usa cada vez que yo lo uso. La voz de Macóquet, ¿eh? Yo lo compré primero. Y mi esposo nunca separa los residuos. ¿Para qué quieres separarlos? No hay una planta recicladora. Necesitamos una planta recicladora. ¡Que te quedes quieto! Ay, cariño. Creo que voy a tener que regresar al castillo Butterfly. ¿Qué? ¿Por qué? Para buscar mi agenda. Esta gente necesita estructura. Quizás si lo... Se los dije, va a regresar a tener su propio reinado. Logro organizarlos de una vez. Podré estar tranquila y en paz. Pero, pero, pero... ¡No! Me gusta que tu vida se haya tornado más relajada ahora. ¡Mira! Me he vuelto un gran pintor talentoso. ¡Ah, querido! Mi pastelito, tanto tiempo te ocupaste de todos. Quizá sea el momento de ser egoísta. Además, según los pequeños Maisley, el castillo Butterfly está hechizado. Eclipsa le hizo una maldición. Bien, ¿y entonces qué? ¿Hechizado o maldito? Bueno, creo que lo maldijo con un hechizo. O pudo ser hechizado con una maldición. O quizá es un fantasma que está maldito. ¿Sabes? Iré a confirmarlo con los Maisley. Bien. Mientras lo haces, iré a buscar mi agenda. ¡Ten cuidado! ¡No hables con ningún fantasma! Yo quiero ver qué pasó con el castillo Butterfly, ¿eh? Bueno, cuando se pelearon con Meteora, el castillo quedó pedacitos. ¡Te podría hechizar, amor! Uh, la aldea. Oye, mira las nuevas perillas que tengo. ¡Genial! ¡Arrójalas al fuego! ¡Uh, es un cliente! ¿Yo? No, 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 no. ¡Miren! ¡Es parecida a la Reina Moon! Es solo Moon ahora. Gracias. ¿Reina Moon le interesaría comprar una bolsa de perillas? No. ¿O es de cien pies gigante? No, estoy yendo al castillo. No quiero parafernalia. ¿El castillo? Ah, ese lugar sí que me da escalofríos. El castillo está hechizado. No, seguramente está maldito. No, amigo. Está hechizado. Solo voy a ir por mi agenda. No me tomará más de cinco minutos. ¿Alguien dijo agenda? Yo tengo agendas para usted. Ah, más cosas. Encantador. Mire, hoy es el cumpleaños de Hazel. ¿Quién es Hazel? No lo sé, pero su amiga tenía una agenda muy bonita. Se la cambio por una perilla. No, es robado. Recolectado. Ah, ¿cómo fue que llegamos a estar tan mal? ¿Mal? Disculpe, pero estas son agendas de calidad. No, esto. Hace menos de un año esta era una aldea floreciente. Ahora... ¡Sí! ¡Cortinas gratis! ¡Woohoo! Todo se fue a la verga. Es lo que quieres decir, ¿verdad? Bueno, la culpa tuvo Meteora, la verdad. Y después tuvo que cambiar el trono a Eclipsa. Aunque sea lo correcto, no sé si haya sido bueno, ¿eh? Para los mi-humanos, ¿no? Los monstruos ahorita mismo están que flipan. Están que disfrutan parranda todos los días. Pero los mi-humanos se fueron a la verga. Así funciona la anarquía. ¿El castillo? Los soldados. Las antiguas reinas, ¿eh? Los soldados. ¿Requipichón? El traje... Nadie se robó esto. Qué increíble, ¿eh? Ah, bueno, hay plata. Yo me llevaría el dinero Por si acaso, güey Por si las dudas, nada más ¿Y lo guarda ahí? ¿Hola? ¿Alguien anda por aquí? Ok Todos los que fueron reyes ¿Qué sucedió por aquí? O reinas O la foto de su mamá Alguien lo está reconstruyendo, güey Hola, madre ¿Hola? No mames, es un cuervo Solo eres un cuervo Y tú eres un cuervo de piedra, amigo Un maldito Fantasma Ok Bueno No, cosa de todos los días Un castillo abandonado Obviamente tiene que existir un fantasma abandonado Un fantasma abandonado Tiene que existir un fantasma Lugares aterradores Cosas sobrenaturales Siempre va a haber No, no Pero Es un fantasma, ¿verdad? ¿Pero qué es esto? Ok, creo que sí es un fantasma ¿Es usted? Oh, ya sé quién es Ya sé quién es Es la chica mamadísima La que está medio loca Con los torrillos todos sonidos ¿Sí? Oh, no la reconocí con el nuevo apeinado Soy yo Mina Loperry Bienvenida a casa, majestad Mina ¿Pero qué estás haciendo aquí? Protejo el castillo Butterfly Estuve espantando a todos los vándalos Que pensaban saquear este lugar Y a los que no se espantaban Los espanté a la antigua Golpe-golpe De razón nadie robó nada del castillo, ¿eh? Hablando de eso ¿Cómo es que no quiso atacarme con su magia? Podría haberla destruido Dejé los ataques atrás Junto con mi corona ¡Guauza! Eso suena más triste que un pulpo sin tentáculos ¡Ja ja! Le enseñaré algo que hará latir su corazón otra vez ¡Tarán! Querías mostrarme a Solaria La talla monstruos en persona Entonces tú arreglaste todo esto ¡Ay! Esto no es lo único que estoy arreglando El jardín ¿Qué es este lugar? ¡Quiero que se sorprenda con su belleza! Estas son... Moras y Adabla-bla Las planté yo misma ¿Por qué? Para poder deshacerme de Eclipsa, claro Ella es la culpable de... Intentar matar a Eclipsa, entonces Pero esa reina malvada hizo que Manfred las comiera todas ¿Quisiste Yadabla-bla a Eclipsa? ¿No es un poco... extremo? Le diré que es extremo Permitir que un montón de monstruos arruinen nuestro reino Parece que no sabe quiénes son los verdaderos mi-humanos Esto no había pasado en los viejos tiempos Cuando había cientos de Solarias superguerreras como yo protegiendo el reino Ahora... Bueno, solo quedo yo ¿Y qué pasó con las otras? ¿Murieron? ¿La vejez? Y este muchachito Los demás torpes comieron las moras y se volvieron roca Pero él es más fuerte Superó a todo el resto y ahora es mi servidor leal Al igual que yo superé a las demás y seré su servidora Bueno, yo... Mina Loveberry, llamada al deber Destronemos a Eclipsa de una vez por todas Recomencemos el programa solariano las dos juntas No creo que acepte eso, eh Oh, Mina Tu lealtad es realmente admirable Nadie defendió a Miuni desinteresadamente tanto tiempo Pero... El programa solariano fue un pasado oscuro en nuestra historia Y su... Sí, eso sí tiene razón, eh Los monstruos vivían felices Imagina vivir en una aldea super tranqui Por mucho tiempo, tus antepasados Y de un día a otro aparezcan unos tipos con armaduras Super legendarias, con pistolas Todos rotísimos Y empiecen a chingar al que se encuentren Y terminen botándote de tu hogar Y después hacen su propia casa, su propio reinado O sea, es injusto, ¿no? También entiendo en parte a los monstruos Pero también me da tristeza a los Miumanos Ya que ellos también solamente querían tener una vida mejor Y llegaron acá y tristemente Su reinado también terminó Por el momento Porque seguramente la Reina Moon haga su propio reinado Tus guerreras llegaron a pagar un precio muy alto por ello No dejes que eso defina tu condición Puede ser más que lo que aprendiste ¡No! Siempre seré una guerrera Y usted siempre será la Reina ¿Dónde está la lealtad a su pueblo? ¡Claro que tengo lealtad! ¡Miente! Hice un juramento Y mientras existan enemigos de Miúnica Más dejaré de luchar por el Reino Ven aquí, Sebastián Mina tiene mucho trabajo Perfecto Ah, bueno, está mejorado Da miedo, pero ya está mejorando Pastelito ¿Qué? ¿Era un fantasma o una maldición? Nada de eso Era Mina Es peor de lo que pensé Ahora se le ocurrió destronar a Eclipsa ¡Ah, no! ¿Cómo harás para detenerla? No lo haré ¿Qué dices? Te dije que era mi turno de hacer la fogata No, es el mío Ya basta, señores Tomen Esto los ayudará a organizar sus tareas Tenías razón, River No es mi trabajo ocuparme de todos Eclipsa es la reina ahora Y eso significa que Ella tendrá que luchar con Mina Por su cuenta ¿Verdad? Chido, chido Me gustó Me gustó Pero yo Yo No sé Pero yo sí creo que La reina Moon va a ser su propio reinado De solo mi humanos Y Eclipsa se va a convertir Como la reina de los monstruos Y Coexistirán más o menos Pero así va a terminar Ya estoy presintiendo Porque Recuerden que en el inicio Solamente eran el rey Y la reina Moon En ese lugar Pero poco a poco Más gente empezó a unirse Y después más gente se va a venir Porque ya saben Es mejor vida que estar con Eclipsa Y así poco a poco La gente se va a volver en una aldea Después tendrán que hacer su propio castillo Y Así va a terminar Creo Creo Es una hipótesis Pero bueno chicos Al parecer Eso ha sido todo por hoy Un episodio interesante Sobre Ludo Y sus hermanos Que conocimos a la mayoría Ya O si no a todos Que bonita Que bonita familia Que bonita Seguramente no tuvieron unos Buenos padres Pero Por lo menos se cuidan entre hermanos Me encantó eh Pero Adiosito Y hasta la próxima Bye 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 bye